Por qué tienes tanto miedo Que el recuerdo de él al lado, que también se apagará Cuando el tiempo mira el tiempo, para volver a empezar Gritaremos las voces humildes, las que nunca dieron que hablar Y un instante preciso antes del final Ha merecido la pena luchar Ha merecido la pena luchar Claro que sí Por qué tienes tanto miedo Y al instante final Cuando todo se oscurezca Y no queda nada más Que el recuerdo de él al lado Que también se apagará Cuando el tiempo mira el tiempo, para volver a empezar ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Es que es ricasco! ¡Gracias, Veneta! ¡Hasta la próxima! Gritaremos las voces humildes, las que nunca dieron que hablar Y un instante preciso antes del final Ha merecido la pena luchar Gritaremos las voces humildes, las que nunca dieron que hablar Gritaremos las voces humildes, las que nunca dieron que hablar Ni un instante preciso antes del final Ha merecido la pena luchar Ha merecido la pena luchar